¿Cómo están todos amigos de Canal 2? Nos han dicho que es un poco lúdico, tal vez un poco... ¿Lúdico qué? ¿Lúdico? Tal vez un poco inmaduro nuestra decoración, que tenemos juguetes. Si esto tuviera pilas, ¿sería de juguete? Bueno, depende del tamaño, porque buenas nuevas para los que son militantes del medio ambiente. La Municipalidad de Tapalqué, en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata, pusieron en funcionamiento un auto, una camioneta en realidad, una F100 que está a media start. Esto es para las mamás que nos quieren hacer tirar los coches, una camioneta bien destartalada, la restauraron y funciona 100% con baterías eléctricas. Es la iniciativa, como te decíamos, de la Muni de Tapalqué, con la Facultad de Ingeniería de la Nacional de La Plata. Esta camioneta había sido restaurada en chapa y pintura, no tenía el motor, no tenía la caja de cambio, estaba medio para tirar, pero bueno, había algunos nostálgicos que dijeron de qué manera se puede realizar este trabajo y la verdad que sí es una restauración, tiene una serie de virtudes desde el punto de vista de la logística, lo que tiene que ver con la emisión de gases nocivos, cero porque es 100% eléctrica. Y aparte, es que la principal ventaja de utilizar litio es que los vehículos, como te decíamos, funcionan con energías completamente limpias. Esta camioneta, que va a ser utilizada para la recolección de residuos verdes, hay muchos municipios que ni siquiera tienen punto verde y que tiran el punto verde cualquier cosa, tema aparte, pero esta camioneta que va a ser utilizada para la recolección de residuos verdes, tiene la posibilidad de recargarse en su totalidad en 3 horas. Nosotros hicimos una nota con los chicos de Ocean, 3 horas, 3 horas y pico, ponele, viste, o sea, calculele un pequeño desvío. Lo bueno es que todas estas iniciativas frecuentemente pueden ser imitadas, adoptadas por municipios vecinos. Esperemos que nosotros, aunque estamos un poquito más lejos, podamos inspirarnos, que se sensibilicen nuestros dirigentes, los genios que tenemos para administrarnos y que tengan la posibilidad de ir mudando, incluso las flotas de los vehículos estatales de nuestras municipalidades, a una movilidad sustentable. Ojalá que les sirva de disparador. Nos vemos la próxima.